Buenas tardes, soy Jaime Blasque Romero y hoy os vengo a hablar sobre un tema que cada vez está más presente en nuestras vidas. ¿Creen que las personas con discapacidad tienen su sitio en el trabajo? Pues la respuesta a esta pregunta es no. Pues intentan tomar medidas, pero es que no se deben intentar, se deben lograr. Por ejemplo, solo el 25% de las personas con discapacidad trabajan y el 13% de estas están en riesgo de pobreza, pero para esto está la ley general. La ley general determina los derechos de las personas discapacitadas con alguna disminución física, sensorial y psíquica y aclara y reguliza el antiguo Alismi, en el que las empresas de más de 50 trabajadores deben reservar como mínimo un 2% para personas con discapacidad. También está la ley ondau, de igualdad de oportunidades. El cumplimiento de estas leyes se ha convertido en el objetivo prioritario de inspección de trabajo, aunque estas leyes solo cumplen una de cada tres empresas. Las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas, un 15% de la población mundial. El 80% está en edad de trabajar, pero su derecho al trabajo es a veces denegado, sobre todo a las mujeres, que tienen que superar numerosas barreras para conseguir un trabajo digno. Por eso debemos ponernos en pie para luchar con ellos, porque esto es discriminación, y la discriminación es una broma. Juntos somos más fuertes. Me llamo Andrea, tengo 14 años, tengo una hermana. Voy al título y es Itaca. En el Instituto, Tajo, Lengua, Matemática, Plástica, Tecnología, Música, también Historia. En Mi, tuptos, hay dos recreo. Por las tardes me lleno galletas con chocolate. Juego con la tabla. Me levanto a las diez. Hola, buenos días. Soy Carlos Dantamilán del Instituto y es Itaca de Segundo A. Hoy os voy a hablar sobre los derechos de los discapacitados. ¿Por qué en breos siglo XXI se les trata a las personas discapacitadas como gente de segunda y no de primera? Bueno, antes de todo hay que saber lo que es una discapacidad. Una discapacidad es una limitación física o mental que tienen las personas discapacitadas para hacer cualquier actividad. En el artículo 14 de la Constitución Española establece la no discriminación de ninguna persona por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pese a lo anteriormente dicho, hay situaciones en las que no se aplica el artículo 14 de la Constitución Española. Por ejemplo, si una persona que va en silla de ruedas quiere ir a un museo y ese museo no tiene rampa para esa persona, esa persona no podrá utilizar el museo. Otro ejemplo es que si una persona que es ciega va al museo y el museo no tiene información en braille, aunque es el sistema que utilizan los ciegos para leer, no podrán utilizar el museo. Otro ejemplo es que si una persona que es sorda va al médico y está esperando a su cita y le llaman, entonces esa persona no va a poder acudir a la cita médica. Último ejemplo es que si una persona que es ciega y quiere pasar un paso de peatones y entonces el semáforo no le avisa para que pueda cruzar, esa persona no va a poder pasar por el paso de peatones. En conclusión, las personas discapacitadas son iguales que las personas sin discapacidad. Un ejemplo es el físico teórico matemático Stephen Honking, que en una entrevista dijo que su discapacidad en cierto modo fue una ayuda. Me llamo Cami Franco, nací en China, en el Chancí, en provincia de Guangdong. Mis padres, padres José y Cami, me adestaron en 2003 y vivo en Tomara, un pueblo de la provincia de China, de Sevilla. Tengo catorce años, voy al instituto de Giespítaca, estoy segundo red en la ESO, con un profesor y compañero estupendo, me levanto todos los días a las siete y media de la mañana para ir al instituto. Las clases empiezan a las ocho y cuarto y terminan a las tres menos diez. Mi recogen mi madre en coche, nos vamos para casa, preparamos el almuerzo y luego las fiestas, después me riendo, hago de ver si tengo, si la tarde está buena, si no hace mucho frío, salgo a la calle para dar un paseo, luego vuelvo al... y antes de preparar la cena, me ducho, cenamos, preparo las mochilas y lavar los dientes y bailar la cama, en fin. Hoy en día vivimos tan cómodos y lo tenemos todo tan fácil, que nos pareciera muy raro lo difícil que puede ser para algunas personas que tienen un vaso de agua, montarse en el metro o cosas así. Es impresionante que en el siglo XXI en el que vivimos hay personas todavía que tengan dificultades al hacer cosas cotidianas, como puede ser ir al colegio, dar un paseo, montarse en el metro o pedir un vaso de agua. Aunque es verdad que hay algunas cosas que están adaptadas para las personas discapacitadas, todavía queda mucho por hacer y mucho trabajo para que las personas discapacitadas tengan gusto en este ambiente. Hay un montón de cosas, como puede ser un bar o el transporte al colegio, que no están adaptados. He oído muchas historias de niños que llegan a tardar al colegio por cosas así o de personas que tardan mucho tiempo en pedirse cosas malas. Como conclusión, yo creo que todos debemos trabajar juntos para que este mundo tan fácil para nosotros lo tengan todas las personas. Pero al final del día, de día. Me mando a las sete. Es de los agujeros de la sede por el puente, cinco, tres o dos, tres, tres o tres, 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 cuatro, maíz y chía. y para que le hable y dejo de la lectura y porque no he dicho la original y el ojo de los billetes. Y por ahí le dije yo, Gustavo Paté, con los bancales y cuando voy a día, a las ocho días. Hace tiempo que el Instituto de Irán hacía la revuelta, la revuelta de casa, y el Instituto a las ocho y quince. Y la negra, Marta, la tecnología y Marta Caff, entre esas, la tecnología. El de los amornos, el de para tomate, chucurú, de hacha, y de leche, ajado, de patata, de puré de nono. Y el de D, de el del virus, y el de víctor, le, de víctor, mirá, el de Víctor astagox, el de del cable. Hace tiempo que el roasting es de astagox, de gracias, de verdad, de la vicealuncia. a los ciudadanos, a los videos, y a la City, y después el recurso A, de Itaca, de ESA, y después el recurso A, el de Quinto, y el de Pereiro, de Andrés, el de Pereiro, segunda, cuarta, Quinto, de Noela, de Pablo Montaño y Teresa, y el del recurso. Gracias por ver el video.